Bueno, hoy estamos llegando a la canción número 365 de la tercera temporada. Es decir, hoy completamos tres años de estar acompañándolos diariamente con una canción desde mis redes. Lo que nació como una manera de acompañar a familiares y amigos durante los primeros 19 días que iba a durar el confinamiento aquí en Colombia, decretado exactamente el 24 de marzo del 2020 a medianoche, se nos convirtió en nuestra propia tabla de salvación. Es decir, para sobrellevar la incertidumbre de la pandemia, estábamos muy asustados y con el pasar de los días se nos fue transformando en una actividad que nos llena de satisfacción al saber que tocamos tantos corazones a través de la música. No sabemos por cuánto tiempo más vamos a seguir con la canción diaria. Solo sé que la música es un motor que me llena el corazón y mientras mi música le siga causando alegría a quienes la escuchan, probablemente habrá canción diaria para un buen rato más, un tiempo más. Recuerden que además de la canción diaria en mis redes, también hago presentaciones en vivo, acompañado de mi guitarra. Y para los que viven fuera de Cali, de Colombia, también puedo hacer presentaciones virtuales. En pandillas se hicieron muchas presentaciones virtuales, se movieron muchos corazones. Desde Cali, Colombia, para el mundo. Solo me queda decirles gracias por su constante apoyo y acompañamiento. Porque esperamos que todo lo que estamos haciendo no sea en vano. Que no ha sido en vano Que alguien me lo diga con las pruebas en la mano Que el hacer del bien tendrá al final buen resultado Que no ha sido en vano Todos estos años que extendimos nuestras manos Todas esas horas que nos dimos como hermanos Pero aún sin saberlo Que no me canse de besarte en las mejillas Sin saber si sientes algo Y si no estás, ¿por qué te has ido? Que no me canse de leerte bellos cuentos Sin saber que cuando crezcas Estarán en tus recuerdos Que no me canse de leerte bellos Que no me canse de llamarte en las mañanas Para hablar mis tonterías Y del calor del otro día Que no ha sido en vano Que alguien me asegure Si al final se ha percatado Que el amar y dar sin condiciones Fue acertado Que no ha sido en vano Todos los abrazos Que en la vida repartimos Todas las canciones Y emociones Que invertimos Pero aún sin saberlo Que no me canse de besarte en las mejillas Sin saber si sientes algo O si no estás, ¿por qué te has ido? Que no me canse de leerte bellos cuentos Sin saber que cuando crezcas Estarán en tus recuerdos Estarán en tus recuerdos Que no me canse de escucharte cuando llames Sin saber si en el futuro Estarás para escucharme Que no me canse de luchar por tus anhelos Sin saber que un día cambio Me dirás que no me canse de no me canse de llamarte en las mañanas Para hablar mil tonterías Y del calor del otro día Seguimos un tiempo más No ha sido en vano